todo el Pinar ese que se ve ahí en la Marañosa, es una finca privada que a veces se lo guarda a derecha, a mí ya más de una vez bueno qué pasa socios mira hoy os traigo aquí a la Marañosa que parece que es la sierra pero mirar qué sitio más guapo un circuito que han hecho aquí los chicos de san martín de la vega impresionante cortito pero juguetón te pone las pilas lo haces 10 veces y te pone bien fuerte tiene aquí una entrada un poco cañera bueno vamos con ello vamos y ya un peralte aquí también hay un peraltito esta zona es lenta aquí tenemos un saltito toma ya ahora empieza la parte de subida subida rápida vamos 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 esto te lo haces 10 veces y te deja suave para irte a casa parte subida dura aquí escupe y sales de clavado en la puta subida no dura más de dos minutos yendo deprisa el circuito y ya está, chimpón, yo lo que suelo hacer es un bucle y vuelvo a entrar ¡Gracias!